Cuando suena el rejito se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Cuando suena el rejito se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el monto de cantar No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el monto de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca ir El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca ir Ayer, 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 ayer ¡Ay! ¡Oy! 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 No se levanta el radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar No se levanta el radio, no se les va a acabar Se acaba el vocalista en el modo de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca él El güiro y las maracas se deben detener Porque llega tu parte y entonces toca él Música El conjunto mar azul en Yacaua se organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Yacaua se organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul ¡Oy! 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 ¡ No está perdido de novedad, está con gulta y con ganas de tocar No está perdido de novedad, está con gulta y con ganas de tocar ¡Ay! Andando con un taxi, jugar con un pinique Un animal chiquito, pero muy peligroso de novedad, está con gulta y con ganas de tocar ¡Fuguês! ¡Oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Música La carita que tiene, el cuinique, está muy tuidosito, el cuinique, se para de manita, el cuinique, pero muy peligroso, el cuinique, y te puede morder, el cuinique, lo mejor soltarlo, el cuinique. Música Pero muy peligroso, el cuinique, andando con un sex y un perro, el cuinique, tan mal y chiquito, pero muy peligroso, el cuinique. Música Música Yo tengo una cumbia que se llama en la siringa, yo tengo una cumbia que se llama en la siringa, que cuando la canto todos, bailan de costilla, que cuando la canto todos, bailan de costilla. Me dan para adelante, me dan para atrás, ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar. Me dan para adelante, me dan para atrás, ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar. Música Nos bailan bien otros, le dan culebriado, nos bailan bien otros, le dan culebriado, todos le dicen, dicen, no me has enseñado. Todos le dicen, dicen, no me has enseñado, me dan para adelante, me dan para atrás, ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar. Me dan para adelante, me dan para atrás, ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar. Música Nos bailan bien otros, le dan culebriado, todos le dicen, no saben bailar. Bailan bien otros, le dan culebriado, todos le dicen, no me has enseñado, todos le dicen, no me has enseñado. Te dan para adelante, me dan para atrás, ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar. Te dan para adelante, me dan para atrás, ya sale lo mismo, dicen, no saben bailar. Música Música El día que me muera, que me guarden mi sombrero. Música Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbiamberos. Música El día que me muera, que me guarden mi sombrero. Música Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbiamberos. Siete cumbiamberos son, siete cumbiamberos son, siete cumbiamberos son. Música Música Me siento contenta con todo mi elemento Y que bailen bien y que se sientan contentos Me siento contenta con todo mi elemento Música Y que bailen bien y que se sientan contentos Siete cumbian veros son, siete cumbian veros son Siete cumbian veros son, siete cumbian veros son Y presentamos al negrito Mi compadre y su acordeón Adrián Ruiz Música El día que me muera que me guarde en mi sombrero Música Lo dejo de recuerdo a mis siete cumbian veros Música El día que me muera que me guarde en mi sombrero Música Lo dejo de recuerdo a mis siete cumbian veros Siete cumbian veros son, siete cumbian veros son Siete cumbian veros son, siete cumbian veros son Siete cumbian veros son, siete cumbian veros son Música Música Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté queriendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté queriendo, la quiero mucho más La llevé a pasar, la llevé a pasar Al estado de Guajaca, mero a la capital La llevé a pasar, la llevé a pasar Al estado de Guajaca, mero a la capital Ella iba para salir a corte, no se quedó Llorando Música ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Ada! Música Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasar, la llevé a pasar Al estado de Guajaca, mero a la capital La llevé a pasar, la llevé a pasar Al estado de Guajaca, mero a la capital Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasar, la llevé a pasar Al estado de Guajaca, mero a la capital La llevé a pasar, la llevé a pasar Al estado de Guajaca, mero a la capital 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 La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, rosa y día de la semana Comienza con el domingo, rosa y día de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando a compañeros, para seguir parrandeando Esperando a compañeros, para seguir parrandeando En Chacahua es muy bonito, en el modo de pasear En Chacahua es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Chacahua, se va pero vuelve más El que se va de Chacahua, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Alegre le está tocando, el conjunto mar azul Alegre le está tocando, el conjunto mar azul Y esto va, para todos mis compañeros De allá de San Marcos, Guerrero Para la Pantera, Valvivia Y toda su comitiva Atranta, Lloria María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue, empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue, empieza a rebolear Que le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre Jesús, es bueno pa' bailar Mi compadre Pantera, es bueno pa' gozar Chauvera, 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 chauvera Mi compadre Jesús, es bueno pa' gozar ¡Oy, oy, 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 oy! Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente, en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente, en medio del salón El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Enrique, es bueno pa' gozar Mi compadre Ramiro, es bueno pa' bailar Mi compadre Firenze, es bueno pa' gozar Mi compadre Firenze, es bueno pa' gozar Mi compadre Firenze, es bueno pa' gozar Música 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 María Teresa baila merengue a pan bichao También baila Guaracha, también baila Guaracha y zapato a currulao El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre Luisito, es bueno pa' bailar Mi compadre Chaní, es bueno pa' gozar Mi compadrito Adrián, es bueno pa' bailar Mi compadre Bandez, es bueno pa' gozar Mi compadre Firenze, es bueno pa' bailar Mi amigo Luisito Enrique, es bueno pa' gozar Música 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 Oh, yo no sé qué hacer Ahí, queda mi güerita Oh, yo no sé qué hacer Corre que si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Corre que si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver 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 Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Déjame alegrar el corazón No, me la dada ninguna Sé alegre del corazón No, me la dada ninguna Qué alegre del corazón No, me la dada ninguna Me alegrar el corazón No, me la dada ninguna ¡We declare! Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón, no me la da la ninguna Y alegre del corazón, no me la da la ninguna A bailar la cumbia en Pinotelo, en costo al chico de nacional A bailar la cumbia en Pinotelo, en costo al chico de nacional A bailar la cumbia en Pinotelo, en costo al chico de nacional A bailar la cumbia en Pinotelo, en costo al chico de nacional Pinoce pa' nacional mi pueblo donde he nacido Pinoce pa' nacional mi pueblo donde he nacido Donde se gozan los huevos Con toditos los amigos Donde se gozan los huevos Donde se gozan los huevos Con toditos los amigos Pinote Pa Nacional Mi Pueblo Donde Nacido Piro te va a nacionar mi palo Donde he nacido, donde se gozan los huevos Con toditos los amigos Yo quiero bailar con mi morir Solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir Solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir Solo las quiero para gozar Uy, 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 anda Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla Acariciarla en el parque nacional Uy, epiloteta Así Piro te ves bonito Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas van con suelo Piro te ves bonito Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Que todas van con suelo De pasearla De aleitarla Acariciarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla De aleitarla Acariciarla en el parque nacional Uy El piroteta Y el piroteta Acariciarla en el parque nacional Y el piroteta Y el piroteta Y el piroteta Y el piroteta Gracias por ver el video.